Ya, 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 ya. A pedido del público. No. Y a propósito del 18, vamos a remetir el cuero. No. Una de las leyendas más temidas y queridas por la gente. Digo queridas así como, porque la atesoran como todos por ahí dicen haber tenido un pariente, yo personalmente, una tía de una amiga, dicen que perdió uno de sus hermanos, precisamente víctimas del cuero. ¿Qué sería el cuero? Vamos relatándolo con la película encima para entender este mito. Tiene película de Cript Show 12, uno de los episodios. No te bugres. Sí. El cuero, la película. Y no es porno. Y esto pasó. ¡Vamos! Supuestamente, capítulos en nuestro país han ocurrido como el siguiente. Esto corta. Ten cuidado, se te puede parar el corazón. No es porno, solamente es un doblaje español. Es una película solo para mayores de 14. Eso es porno. Hay desnudos leves nada más. ¿Qué es el cuero? Este es el cuero de la semana. ¿Ves el origen? ¡Vamos! Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hasta en las lagunas han salido, decía que había uno, pero... Eso está por probarse. Sí, yo escuché eso. ¿Qué es la laguna? Casi nos fuimos a cazar. Y en Reñaca en el sector 4, creo, que también hay buenos cueros en el verano. Uf. Exactamente, me voy andando por la arena. Pues bien, comienza nuevamente la idea acá de llegar a mitad del lado donde está esta balsa y de repente comienzan a descubrir que hay unos patos, unos gansos por ahí dando vueltas. Sí. Y de eso es lo que se alimentaba generalmente el cuero. Hasta que de repente vio una comida más apetitosa y son... ¿Ah, sí? No, hombre, esta niña y estos chicos fibrosos. Yo los quiero ver. ¡Felipe! Pero ahí está, de repente, sí, mira. El pato está tratando de salir bien. Está peligroso. Exacto. Y es como una mancha de brea. Sí, es como las chicas de mi barrio y al lado de la piscina porque saben que yo tengo una bolina. Ah, yo le vi a ese tiburón en el agua. La vida. La salida. La salida. Mira la soja. Se está mil veces mejor dentro que aquí fuera. La soja es mil veces mejor dentro que aquí afuera. Mira, mira. Y ahí como que queda metido. Mira, viene el cuero. Mira, ahí viene la mancha. Vamos, arriba, Pancho. Está más fría, ¿eh? Y te dicen que... Ah, la mancha no va a ver. Ay, qué mal. Hasta que de repente el cuero va a comerlo de la siguiente manera. Si bien en la tradición, Oreste Plath le ha dedicado, ¿cierto? Este es folclorista nacional. Tremendo. Un verdadero recopilador de leyendas y cuentos de la tierra rural profunda de nuestro país. Comienzan a notar lo extraño que es. No vuelques la balsa, no vuelques la balsa, nena. Ay, mi familia. Por este plan nació en 1907 y muestra en 1996. Randy, me has hecho daño. El único que se ha dado cuenta de que existe esta anomalía en el lago, este muchacho que comienza a desesperar y que asume que están en plaza y dicen aquí me voy a apurar, no pasa nada. Y por no apurarse, el cuero hará de la suya. Vamos a la siguiente víctima. Atención, la última vez que hicimos este ejercicio, la cantidad de Twitter que llegaron de personas que lo han visto, conocían víctimas, personas que lograron zafar del cuero pero todavía tienen marcas en sus piernas. Llegaron por docenas. Chau, estos señores dicen como, ¿qué le ponís color? Pues es una mancha, aquí eso es basura, así no me voy a manchar y la cuestión... Mentira, es lo que te hace creer el cuero. En el río Mapocho yo he visto... Se suma como a la cuarta mentira. En el río Mapocho yo he visto unos cueros flotando. ¡Alga ya! ¿Sabías tú que Orestes Platt se llamaba César Octavio Miller Leido? No, para nada. Yo pensaba que era su nombre... Mezcló... Sí, porque Orestes es un nombre... Mezcló el pseudónimo del héroe de la tragedia griega y una marca de cuchillería alemana. ¡Excelente! Parecía que iba persiguiendo a las chicas. ¡No lo parecía, lo era! ¿No sabías que estaba sobrio? También me dio la impresión de que iba detrás de las chicas. Atención, el cuero... ¿Qué puede ser? ...es un animal que no se alimenta de cualquier cosa. Busca a las personas... No lo sé. ...porque de alguna manera... No lo sé, a mí eso no me preocupa. ...es una criatura que nació con un deseo, con una vocación de venganza. No me preocupa lo que quiera. Dicen que el origen real de los cueros no es mantarrayas, que no existirían, digamos, menos lagunas, ríos de Chile, sino... ...porque se podría comunicar con aquello, sino... No, hombre, sino porque son los cueros de los animales que cuando los desoyan, los tiran al río y que luego se juntan y deciden así como buscar a las personas para matarlas. ...es lo que dice la cultura popular. No, no te lances, pequitas. Entonces dicen, ay, ¿qué tal? No voy a poner la patita. Yo le afirmo eso. Le empieza a hacer creñito el cuero, al igual que ellos. ¿Qué tal de ahí? ¡Apártate! Y le estira y comienza a agarrarlo. Bueno, de inmediato el cuero tiene una fuerza salvaje. Y te hace pebre. Sí, ha llevado a mí. Bueno, hay una persona a la que escribieron y varios así lo dicen que han logrado salvar a niños del cuero... ...y que se necesite entre dos a tres adultos para quitárselo de su poder. Lo que hace es que te envuelve. Es como una sábana. Uno, el cuero se pone debajo de ti, te levanta un poco del agua, te envuelve y te arrastra hasta el fondo. Y luego una vez que estás completamente asfixiado, vao... Procede a comerte así, a disolverte por pedazos y hacerte parte del mismo. Circuncidado, ¿no? Te come el cuero. Cooperaste. ¿Por qué cuidado? ¿Y por qué el tipo está fumando? No lo suelta. No, ha cerrado. Yo diría que era un petillo. ¿Pero cómo llevó los cigarros? ¿Pero cómo llevó los cigarros? ¿Pero a dónde está fumando? Yo no lo veo fumando. Estaba fumando antes que muriera la niña. Sí, estaba fumando con la chica de rojo. ¡Mira! Y el cuero logró meterse entre las rendijas, por entre medio de las tablas. Lo agarró. Lo agarró. Mirá, con una fuerza descomunal en el cuero, va a pasar ese joven... A mejor vida. Exacto. Y por entre las tablas, no va a hacer febre. Es como si te lanzaran por el ojo en la cerradura para el otro lado. ¡Ah, mire! Esta película se llama Crip Show 2. ¿Qué traducido en español? Es como el show de la cripta, segunda parte. Muchas gracias. ¡Ah! Y esta consiste en varias historias pequeñas, cuatro o seis. Son historias de diez minutos. ¡Mira! Le llegó a partir la pierna con tal de hacerlo calzar. Daniel Rucal nos dice en Twitter, Salfa, mi tío, cazó un cuero en el sur. ¡Pero espérate! ¡Y la foto! ¡Quiero ver un cuero! ¿Debo decir, manda foto? Sí, sí, no, que mande algo. Mira, mira. ¿Ustedes acuerdan de eso, el slime que vendían? ¡El amigo, mira! ¿Qué es eso? Por acá nos dicen, acá en Petrufquén andaba el cuero en el río. Dicen que se tragó a varios animales que rondaban la isla, nos dice Sofía Alonso. Excelente. Dicen, ¿sabes dónde lo han visto mucho? A ver si me puedo ayudar a la gente en Twitter. Cerca de las represas. Sin saberlo, estas construcciones humanas terminan atrapando el cuero. ¡No, hidraicen! ¡Exacto! Terminan atrapando el cuero y lo dejan así como aislado. Y por eso el cuero así se vuelve loco y se va por la orilla. Y se muestra con mayor frecuencia. Porque obviamente trata de pasar... ¿Están de las represas? Y se muestra con mayor frecuencia.